Vamos a canjear todo Ah, está chida Vamos Equipar Vamos Vamos El mito de la sangre Ah, miren, ahí está el virus de esta arma Vamos a canjear 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 Un poquito y me dan Otro poquito y me dan Ah, qué es mi amor Uuuu 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 Vamos a vamos No mas ¿Vamos tiempos? un arma preparada para desplazamiento contacto enemigo sintetizado va 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 por la espalda va 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 ahora va la mía la mía te vi te vi no me lo puedo hacer target contacto enemigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!